Y ahora, de un lado, pa'l otro, de un lado, pa'l otro, de un lado, pa'l otro ¡Vuelvelo, vuelvelo, vuelvelo, vuelvelo! ¡Que viva Puerto Quijaro, señores! ¡Arriba esa alegría! ¡Seguimos! ¡Vamos! Una casa que sea bonita y una piscina en Paraná Y un vestido de mil colores y una jifeta para pasear Un perecero para los domingos y un chofer vestido de frac Una lancha en un biquí que por ti la quería ir a pescar ¡Cocino! Es lo que pide Y para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo Pero yo la quiero verla ¡Que rico! Yo soy bueno Y ella lo sabe Y que mi amor es muy real Y nada más lo ve En mi bolsillo Y no hay besos para lograr Romántico, simpático, desplendido y fantasiego Se te lo he enamorado Y esto pa' ella no vale nada Y ella prefiere a un tipo rico Aunque de amor y soledad Que me ama, que es libre y puro Pero no hay reales para comprar Un perecero para los domingos Y un chofer vestido de frac Y una lancha en un biquí que ella Porque ella quería pensar ¡Cocino! 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 Es lo que pide Y para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo Ay, pero yo la quiero verla Yo soy bueno Y que mi amor es muy real Y que mi amor es muy real Y nada más lo ve En mi bolsillo Y no hay besos para lograr ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, mamá! Y ahora se menea, 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 se menea Y un saludo para mi amigo Piroco y todos los amigos de la mesa. ¡Bresil! ¡Buenois! Y casi nada es lo que pide para darme una oportunidad. Y me da que nada te pongo, pero yo la quiero de verdad. Yo soy bueno, yo ya no sabía que mi amor es muy ideal. La mamá viene en tu bolsilla y no hay perdón para cobrar. ¡Ay, mamá! ¡Se paría, se paría, se paría, se paría, se paría, se paría, se paría! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Epa! ¡De un lado, pa, 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 Se cansaron No, 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 no se escucha, no se escucha, a ver ¿Se cansaron, sí o no?